Hola a todos, ya se va acercando lo que va a ser uno de los eventos científicos de acupuntura más importantes que se celebra aquí en España. Estamos hablando del cuarto congreso internacional de acupuntura integrativa y multidisciplinar, que se va a celebrar el próximo sábado 4 de noviembre. Estamos hablando de un congreso de altísimo nivel científico, académico y profesional, donde 17 ponentes invitados de enorme prestigio internacional compartirán sus ponencias en 5 mesas temáticas interesantísimas, tales como la actualidad científica de la acupuntura, la mesa de la acupuntura en el tratamiento del dolor, la mesa de la salud de la mujer o la mesa de la acupuntura en la oncología pediátrica. Si eres profesional de la acupuntura y aún no estás inscrito, hazlo ya y no pierdas esta gran fiesta de la acupuntura. Y recuerda, acupuntura es ciencia.